Estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría cuidando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Y el ando por ti No me cansaría De decirte ni siempre Pero siempre, siempre Quieres ser mi vida Ansiedad, angustia Desesperación Toda una vida Te estaría cuidando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Y el ando por ti Toda una vida Te estaría cuidando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Y el ando por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Pero siempre, siempre Quieres ser mi vida Ansiedad, angustia Desesperación Toda una vida Toda una vida Te estaría cuidando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Y el ando por ti Y el ando por ti